Managua ya cuenta con una academia de atletismo que está ubicada en las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes y que va a atender todos los días a niños y niñas de 3 de la tarde a 6 de la tarde para que practiquen este deporte. Así es que me encanta estar el día de hoy celebrando, inaugurando esta academia de atletismo e invitamos a todos los niños, jóvenes y adolescentes que vengan a inscribirse a partir de las 3 de la tarde. Ya hoy iniciamos con 30, claro, completamente gratis, tenemos dos instructores experimentados en el tema donde van a estar transmitiendo su conocimiento y su experiencia. En la apertura de esta academia ya están inscritos 30 niños y niñas, quienes tendrán dos instructores para enseñarles el ABC del atletismo. Esto con el objetivo de que todo aquel padre de familia, todo aquel joven y niño que quiera hacer atletismo pues tengan aquí a un entrenador que lo va a estar recibiendo. Pues para nosotros es muy bueno por el objetivo que nosotros queremos hacer con estos jóvenes es de que siempre tener un semillero de atleta y que estos sean el futuro de nuestros atletas que nos representen tanto a nivel nacional como internacional. Lo que yo les aconsejo es que siempre salgan adelante, que el hecho de que uno no tenga su ojo siempre es igual que todo. Algo muy bueno ya que así podemos invitar a más gente para que venga a la academia, se integre. Antes no conocía de esto pero como me llevaron así primera vez que fue a mi carrera porque eran las escolares entonces me llamó la atención y pues estuve viviendo. Las matrículas en la academia de atletismo es completamente gratis. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.